adiós es domingo son las seis y media de la mañana vamos a salir en las flacas vamos a ir a nombre de dios es lo que quería hacer la primera vez que compré mi bici y hasta ahorita lo estoy haciendo va a acompañar poncho así que acompáñenos ya va saliendo el señor sol aquí es el entronque vamos a la izquierda está saliendo la derecha Música El ITVG o Elita, que necesidad de pasar tan cerca, teniendo la vía libre y hasta tres carriles. Y empieza lo duro. Estamos subiendo a 16. A la izquierda vio papel. Ahí está. Ahí está. Y aquí empieza un sinfín de jorodas. Subir y bajar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Otra subida pesada. Rotada en la escada. Se fue de las más pesadas, güey. Sí. A la izquierda es el saltito famoso por sus cascadas. Vamos a seguir derecho como otros 20 kilómetros. Como llegar a nombre de Dios. Apenas saliendo el sol de la nube. Todo el camino nos lo tapó. Pero ya era hora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos prácticamente a nombre de Dios Nos ayudó mucho el clima Esas nubes de ahí Nos ayudaron a tapar el sol la mayor parte del recorrido Aparte de que se siente un poco húmedo el ambiente Último puente Y ya llegamos a nombre de Dios La idea principal era comer gorditas Pero a Poncho se le antojaron chilaquiles Vamos a buscar unos La verdad desconozco Solamente vienen unas gorditas aquí ¿A qué? Terminamos ya de almorzar El restaurante creo que se llamaba El sabor de mi madre Muy a gusto, la verdad Recomendado La actividad de Strava se dividió Así que la ida se registró en una actividad Y la vuelta la voy a registrar en otra El regreso me parece que es un poco más rápido Sin embargo la primera subida Es como media hora Son aproximadamente 10 kilómetros de subida Así que vamos a ver cómo nos va En la constancia hay como aguas termales ¿Aca? Un balneario cristalino Que ven los pescados y todo Aquí empieza la subida larga Con una media hora vamos a durar subiendo Son las 10 en punto ahorita 10 con 10 y seguimos subiendo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Con que traes motor? O... La comida me hizo lento ¡Gracias! Ya por fin regresamos Dos horas con un minuto el regreso Como casi 15 minutos más lento que de ida Creo que se me quedaron las piernas allá en nombre de Dios Poncho me hizo favor de De cortarme el viento todo el regreso Creo que las paradas me hacen daño O debo de estirar cuando Me paro por tiempo considerable Pero hasta eso fue buen entreno Fue una buena ruta la de hoy En la descripción les dejaré los dos links de Strava Gracias por rodar con nosotros hoy Y nos vemos la próxima